El terremoto Para nosotros el terremoto fue una cosa muy grande Inmediatamente empezaron a pasar los autos y decían que el terremoto había sido muy grande Y que había sido maremoto Arrasó con toda la infraestructura que había Se perdió, desapareció la arena Una vez ocurrió el terremoto, estas casas se vieron fuertemente afectadas Existían múltiples daños Uno fue el asentamiento del terreno Otro fue, por ejemplo, el desprendimiento de Estuco El desencuentro de muros también Entonces para nosotros como municipalidad No estábamos preparados para esto, ni la gente tampoco Y por lo mismo no existía manual, no existía nada que nos dijera qué hacer Cómo proceder ante el evento Entonces lo más complicado en un inicio fue cómo vuelve a la normalidad todo El terremoto desarmó un pueblo completo en un par de minutos Pero para reconstruirlo hay que tener paciencia Un día salía hacia la cancha yo y venía un camión lleno de mediaguas Y justo eran de la barri Y entonces ellos me regalaron a mí la número 10 fue la mía Ellos la construyeron aquí, estuvieron conmigo Tuvimos una mediagua en la cual poder ganarnos Durante los días que estuvimos en carpa Y el hecho de estar en carpa con una persona en la tercera de allá es complicado Y niños también, que yo tengo un niño chico A partir del terremoto, como empleados y como compañía No pudimos quedarnos con los brazos cruzados Y canalizamos mucho del apoyo primero en temas de emergencia Lo que fue la construcción de mediaguas Después enfocamos mucho a lo que fue reconstrucción Y básicamente en temas de educación Y también parte importante del presupuesto Decidimos destinarlo a la reconstrucción del patrimonio Es un pueblo con una construcción muy tradicional de adobe Y que representa un patrimonio histórico para esta zona Y vamos a trabajar con la municipalidad Para que se puedan rescatar la mayor parte de las construcciones de adobe Para que mantenga su identidad particular Y su identidad histórica bichuquena La compañía Menera Barrick trajo recursos Que en conjunto con los recursos que entrega el Estado A través del Ministerio de Vivienda Y los aportes de algunos particulares Se pudo hacer una cantidad de plata Que permitió poder intervenir casas tan grandes El Barrick trajo a especialistas peruanos En la construcción del adobe Con la idea de rescatar la construcción del adobe Acá en la zona Y que fueran la gente de posterior Ellos mismos reparar las viviendas Todos los artesanos acá participaron en eso Y lo están aplicando hoy en día Usando técnicas de este adobe sismo resistente Enseñar a reconstruir A hacer adobes de otra forma Que sean más sólidos Lo que hace que la casa tenga una estabilidad Y una firmeza enorme En relación a lo que antiguamente era Para nosotros fue muy importante Involucrar mucho al propietario En la definición del proyecto Se conversó mucho con ellos Hemos tratado de recuperar las casas Volviendo un poco a lo que es la casa original Volvimos a trabajar las casas con estucos de tierra La reconstrucción yo diría que marcha a buen ritmo Los proyectos son difíciles Las técnicas de construcción son complejas Porque se ha requerido reconstruir en adobe Cómo eran las casas originales Algunas hemos tenido que levantarlas totalmente de nuevo Pero también contento porque vamos en la recta final Se recuperaron ciertas partes No todo Pero sí sabemos que las partes que se están recuperando Son importantes para la lectura general del pueblo Acá la reconstrucción no fue solamente Nacido solamente de las viviendas Sino que también de los recintos educacionales De las postas Caminos y sectores costeros Podemos contar con este nuevo edificio Que ha sido pero fundamental para la educación Y para la estadía de los niños Que en definitiva es mucho mejor Que lo que antiguamente teníamos Hoy en día podemos contar Por ejemplo con una sala de estudio Que cuenta con ocho computadores Una sala de estar donde tienen su televisor Sus cosas de mayor necesidad Unos dormitorios también de primer nivel Cosa que antiguamente tampoco era así Todas las autoridades que han llegado aquí La gente del ministerio Visitas que han venido Se han impresionado por el lugar donde está la escuela Y la construcción que tienen Han quedado maravillados Incluso consideran que dentro de las escuelas rurales Que hay en Chile Este debe ser una de las mejores En las que está en mejores condiciones Nosotros estamos contentos en la empresa Por todo lo que ha hecho Por la comuna y por este liceo Siempre hemos pensado en cada momento que podemos Nosotros destacamos lo que ha hecho Barri Con nuestro liceo Nosotros prácticamente nos hicieron la escuela de nuevo Con ello la gran ilusión para muchos niños Y para los profesores que llevamos años en esta escuela También de ver una escuela distinta Contamos con jornada escolar completa Cada curso tiene su sala De verdad que a nosotros nos cambió la vida Y sin duda que a los niños Y de toda esta comunidad Y a los padres también A nosotros esta gran desgracia Nos trajo una gran felicidad Las huellas del terremoto No han sido fáciles de borrar en este lugar Su comunidad sufrió fuertemente Los embates de la naturaleza Que causó que sus edificios públicos Escuelas y viviendas Se vieran muy afectados Además sabemos de la importancia histórica Y cultural que representa Bichuquén para Chile Es por esto que cuando parte de este pueblo Se vino bajo Era imperante unir fuerzas para levantarlo Llevando a cabo importantes alianzas Entre el sector público, privado Y la comunidad, la gente de Bichuquén Hoy podemos ver parte de los resultados De esta provechosa alianza Seis viviendas patrimoniales Ya pudieron ser reconstruidas Con lo que eso significa Para la recuperación De la importancia histórica de Bichuquén Hoy es muy grato ver Después de todo un gran esfuerzo De la gente de Bichuquén Y la iniciativa privada y pública Cómo se ha reconstruido la ciudad Y todo el patrimonio que desde hace más de 20 años Pasó a ser patrimonio cultural de Chile Bichuquén es un pueblo Que representa el corazón De nuestra zona central De las tradiciones del adobe De la teja chilena Y por lo tanto valía la pena Hacer el esfuerzo que estamos haciendo aquí Por lo demás es un trabajo en equipo Con el municipio Con la empresa privada Hemos entregado ya las primeras seis De 75 viviendas De alto valor patrimonial Y el día de hoy vemos El fruto de ese trabajo La alianza entre el sector privado El sector público Y la comunidad Estas casas dan fe De que cuando esas alianzas Se hacen bien Los frutos son tremendos Yo pensé que nunca más Había tener esta casa Está ahora Estoy agradecido de todo Esa es la verdad de las cosas Me cambió la vida